En este vídeo vamos a ver tres evoluciones increíbles de pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. En concreto veremos dos actualizaciones de casos que ya hemos visto en el canal, pero que realmente merece la pena volver a analizar porque el cambio que han pegado en tan solo unos meses ha sido realmente increíble. Y es que en uno de estos casos parece que al paciente le está creciendo una nueva línea frontal, como si se hubiera realizado un injerto de pelo. Créeme que tienes que verlo. Y por si fuera poco también vamos a ver un caso impresionante de un hiper respondedor aminoactil, un paciente al que le creció pelo en partes de la cabeza donde ni siquiera había utilizado el producto. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente de 31 años que partía con un Norwood 2 que podía avanzar a un Norwood 3, aunque como vemos en esta imagen parece que este paciente empezó a tratar su alopecia de forma temprana porque la sensación que da es que su alopecia no iba más allá de ese Norwood 2. Pues bien, este paciente usó un miligramo de finasteride oral al día durante un año y dos meses. Sí, solo usó finasteride oral, no usó nada más. Aquí tenemos la evolución de este paciente tras 11 meses con el tratamiento. Como vemos, el cambio que pegó este paciente fue sencillamente brutal. Y como comenté en el anterior vídeo, no sería descabellado decir que en este punto se encontraba prácticamente en un Norwood 1 donde había conseguido recuperar muchos de los pelos metrizados que tenía en las zonas afectadas por la alopecia. Y como expliqué en el primer análisis de este caso, una vez que una persona consigue semejante mejoría tras 11 meses, no tiene que hacer nada más para mantener el tratamiento, por lo que en su caso no es necesario añadir el uso de minoctil. Esta es una de las ventajas de empezar un tratamiento usando solo finasteride o solo dutasteride. Y es que si resulta efectivo en tu caso y estás contento con tus resultados, no hará falta que cambies el tratamiento ni uses ningún otro fármaco adicional. Dicho esto, es en casos de alopecia relativamente pequeñas donde es más factible que el uso de un solo fármaco pueda ser suficiente para detener el avance de la alopecia y regenerar gran parte del pelo perdido. En casos de alopecias más avanzadas normalmente es necesario la combinación de fármacos como finasteride, dutasteride y minoxidil para conseguir un buen resultado. Ahora bien, si vas a usar un solo fármaco para tratar tu alopecia, las únicas dos opciones que deberías considerar son finasteride y dutasteride. ¿Y qué crees que hizo este paciente? Como te puedes imaginar, no hizo ningún cambio y mantuvo el tratamiento con un miligramo al día de finasteride. Y aquí tenemos su estado capilar tras un año y dos meses. Ahora ya sí que sí podemos afirmar con rotundidad que este paciente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia y ha conseguido pasar de ese NORUT2 a un NORUT1, donde vemos cómo parece que incluso ha conseguido mejorar la zona de los temples. Es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos cómo el cambio que ha experimentado esta persona tras tan solo un año y dos meses con el tratamiento ha sido sencillamente brutal. En su caso, tras unos 18 meses o dos años más o menos, podría plantearse bajar la dosis, la frecuencia de uso o incluso cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Aunque viendo lo bien que responde al tratamiento y cómo sigue mejorando mes a mes, quizás sería interesante llegar a esos dos años con finasteride antes de plantear este cambio. ¿Y qué ventajas puede tener este cambio? Te estarás preguntando. Primero debes saber que diferentes estudios sugieren que la dosis de un miligramo de finasteride es la dosis óptima, teniendo una eficacia casi idéntica a 5 miligramos para tratar la alopecia androgenética con un menor impacto a nivel sistémico. Pero también sabemos que dosis más pequeñas como 0,2 miligramos diarios pueden tener una eficacia muy similar a un miligramo de finasteride. En este sentido, el paciente está usando la dosis óptima de finasteride para conseguir el mejor resultado posible. Una dosis más alta no va a reportar mejores resultados. Por otro lado, como apunta este estudio en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a finasteride oral en cuanto al aumento de pelos terminales, pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta este otro estudio de 2015, sabemos que tras usar un miligramo de finasteride oral durante dos años es posible mantener las ganancias obtenidas usando concentraciones de finasteride tópico tan bajas como el 0,1%. Uno podría pensar que lo ideal sería empezar usando finasteride tópico, pero la realidad es que no tenemos ni mucho menos tanta evidencia sobre finasteride tópico como sobre finasteride oral, por lo que lo más seguro para obtener el mejor resultado posible es empezar usando la versión oral del fármaco. Dicho esto, toda la evidencia al respecto sugiere que finasteride tópico tiene una eficacia comparable a finasteride oral y además tiene un menor impacto a nivel sistémico, por lo que puede ser una alternativa muy interesante para mantener las ganancias de finasteride oral y evitar posibles efectos secundarios, tanto los derivados de la acción farmacológica de finasteride como los derivados del efecto nocebo, ya que si usas finasteride tópico sabes que no tiene el impacto que tiene finasteride oral a nivel sistémico. Ahora bien, con esto no quiero alarmar a nadie. Mientras hayas pasado la pubertad y tengas tus órganos sexuales plenamente desarrollados y siempre que no tengas ningún tipo de desorden hormonal o problemas de infertilidad y oligospermia, la evidencia científica del rango más alto y el consenso a nivel científico sugiere que seguramente no tendrás ningún problema con el uso de finasteride oral, puesto que el porcentaje efectivo de efectos adversos de carácter sexual es menor al 1%. Según tres ensayos clínicos que analizaron a casi 2.000 personas, la incidencia de los efectos secundarios de un miligramo al día de finasteride en la esfera sexual es la siguiente, disminución de la libido en el 1,8%, disfunción eréctil en el 1,3%, disminución del volumen de eyaculación en el 0,8% y cese del uso del fármaco por efectos secundarios de carácter sexual en el 1,2%. Lo realmente interesante viene cuando analizamos estos mismos efectos al consumir el placebo. Aquí podemos ver cómo las diferencias con el grupo de finasterides son muy pequeñas. De hecho, al quitar la incidencia de efectos adversos por el uso del placebo, nos queda que la disminución de la libido por el uso de finasteride se queda en el 0,5%, la disfunción eréctil baja hasta el 0,6%, la disminución del volumen de eyaculación se queda en el 0,4% y el cese del uso de la droga baja al 0,3%. Como ves, un alto porcentaje de los efectos secundarios de carácter sexual de finasteride están relacionados con la autosugestión de los pacientes o el conocido como efecto nocebo. Las personas con problemas previos de depresión o síntomas de depresión son las más propensas a sufrir estos efectos secundarios. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente de 29 años que partía con una alopecia muy avanzada, una alopecia que iba camino de un Norwood 5A. Como vemos aquí, este paciente tenía afectada la zona frontal, la zona media y la coronilla. Pues bien, este paciente usó un miligramo de finasteride al día, minoxidil tópico al 5% una vez al día, la marrola de 1,5 milímetros dos veces a la semana durante seis meses. Aquí tenemos el estado de este paciente tras tan solo tres meses con el tratamiento y como vemos el cambio fue sencillamente brutal. Es cierto que en este momento todavía no había cerrado por completo la zona de la coronilla, aunque desde este ángulo parecía que casi había cerrado todas las zonas afectadas por la alopecia y evidentemente el cambio fue realmente asombroso para haber usado el tratamiento durante solo tres meses. Lo que este paciente quizás no esperaba es lo que ocurrió en la zona frontal y es que como vemos aquí tras cuatro meses con el tratamiento este paciente ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. La sensación que da es la de haberse realizado un injerto de pelo en la zona frontal sin haberse rapado la cabeza, algo que no se ve todos los días. Pues bien aquí tenemos el estado capilar de este paciente tras tan solo seis meses con el tratamiento. En esta imagen podemos apreciar mejor el estado de su coronilla y como quizás la imagen de los tres meses era algo engañosa puesto que con el corte de pelo que tenía el paciente, la luz con la que se tomó la fotografía parecía que esta zona estaba mejor de lo que realmente estaba. Dicho esto la mejora en la parte superior de la cabeza y la coronilla ha sido sencillamente brutal. Ahora podemos apreciar cómo le queda todavía margen de mejora pero esto no quita para que ésta sea una evolución realmente espectacular. Pero esto no es todo y es que lo que ha pasado en estos seis meses con la línea frontal de esta persona es de película. Sí, esta es su línea frontal y vemos cómo han seguido creciendo más pelos terminales en esta zona y ahora este cambio se asemeja todavía más a un injerto de pelo. Solo por esto es uno de los casos más espectaculares que hemos visto en el canal. Esperemos que este usuario siga actualizando su caso para ver cómo acaba su línea frontal tras el primer año de tratamiento. No creo que vaya a conseguir una línea frontal completamente tupida y cerrada pero será muy interesante ver cómo evoluciona este caso y ver qué decide hacer este paciente con su estilo de pelo porque es cierto que ahora mismo queda un poco raro. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente de 19 años que partía con una alopecia difusa que le afectaba a toda la parte superior de la cabeza, la coronilla, los temples y la zona frontal. Para ser tan joven su alopecia era bastante agresiva y de no tratarla podía ir encaminada hacia un orut 5 o un orut 6. Pues bien, este paciente empezó usando un miligramo al día de finasteride oral durante los primeros tres meses pero hace 52 días lo cambió por 0,5 miligramos de autoasteride oral. Además ha usado minoxidil tópico durante los últimos tres meses. Por desgracia no tenemos imágenes justo de antes empezar el tratamiento sino del 21 y 24 de abril justo cuando el paciente llevaba un mes usando minoxidil tópico. Como él mismo comenta en este momento estaba en pleno shedding. Este paciente comenta que desde que usa minoxidil le ha crecido pelo en zonas donde ni siquiera se había aplicado el producto. Aquí podemos ver la comparativa de sus temples y vemos cómo el cambio fue realmente increíble. Podemos apreciar cómo le ha crecido bastante pelo en las cejas encima de las cejas y alrededor de los temples. Como él mismo comenta claramente se trata de un hiper respondedor al tratamiento. Este crecimiento de pelo recuerda algo al paciente anterior sin ser tan exagerado. Aquí podemos ver su evolución en la parte superior de la cabeza y de nuevo vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Recordemos que lleva usando minoxidil tópico durante sólo tres meses, finasteride durante otros tres meses y tutasteride durante 52 días. Y hay dos cosas realmente importantes a destacar en el caso de este paciente. La primera es que no debería haber cambiado finasteride por tutasteride tan rápido puesto que hasta pasado el primer año con el tratamiento no podemos valorar la eficacia del mismo en nuestro caso. Sabemos que si pasado este primer año no experimentamos ninguna mejoría y nuestra alopecia sigue avanzando no tiene sentido continuar el tratamiento porque lo más seguro es que este no sea efectivo en nuestro caso. En este sentido el cambio a tutasteride podría tener sentido pasado el primer año de tratamiento con finasteride siempre que no hayamos conseguido detener el avance de la alopecia y no hayamos conseguido recuperar nada de pelo. Claro está. Lo segundo que debemos destacar es que con su edad es mucho más seguro el uso de finasteride que el uso de tutasteride a ser esta última una droga más potente a nivel sistémico. Finasteride reduce la DHT en suero en aproximadamente un 70% frente a un 90% en el caso de tutasteride. Y es que la DHT juega un papel fundamental durante la pubertad en el desarrollo de los órganos sexuales. También juega un papel importante en el desarrollo de la voz y la barba entre otras funciones. En los chicos la pubertad empieza entre los 9 y los 15 años y dura unos 4 a 6 años por lo que es posible que esta persona no haya pasado completamente esta etapa de desarrollo. También es posible que ya la haya pasado pero en general si tienes menos de 20 o 21 años para ir sobre seguro lo recomendable sería empezar usando su palmeto o dosis más pequeñas de finasteride que tienen un menor impacto a nivel sistémico pero que también pueden seguir siendo efectivas. Evidentemente el fármaco más seguro para este tipo de casos es minoxidil tópico. Y si ahora mismo estás un poco perdido y quieres saber qué debes hacer para empezar a tratar tu alopecia androgenética tienes que ver este vídeo de aquí.